11 personas lesionadas, entre ellas 5 de gravedad, fue el resultado de una explosión en el área de Calderas del Ingenio San Rafael de Pucté. Los lesionados fueron trasladados al Hospital General y Clínica del IMSS de Chetumal con quemaduras de segundo y tercer grado. La explosión habría ocurrido en una de las máquinas, ocasionando que varios litros de azúcar hirviendo cayeran sobre los trabajadores. Al menos 5 se reportaron con lesiones sumamente delicadas, por lo que fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Chetumal. La Cruz Roja trasladó a los primeros lesionados y después fue solicitada una ambulancia de la capital para trasladar a otros dos. Se pudo saber que entre los lesionados se encuentra Alexis Espino Zárate, José Emanuel Gómez Aguilar, Ángel Mauricio Yabur Kev y Miguel Ángel Domínguez Gómez. Hasta el momento, el ingenio azucarero no ha brindado información oficial. Cabe señalar que en repetidas ocasiones, líderes cañeros solicitaron la reparación y reemplazo de maquinaria que lleva obsoleta desde hace más de 40 años. Para Notivision, César Castilla.